Puente de Dios Bueno vamos llegando a Puente de Dios Vamos a ver que nos tiene preparada la naturaleza Y Dios Y Dios Para llegar aquí a Puente de Dios Cruzamos la comunidad Bueno Tamasopo Y pues se metió entre calles y todo el día Y nos trajo por un lugar secreto Para entrar a Puente de Dios Bueno nosotros somos Campamento Puente de Dios Hay varios grupos Para que puedan entrar a Puente de Dios Y el guía pues Nos eligió este lugar Que nos está recomendando Bueno antes de transporte Te hacen todo el protocolo Te toman la temperatura Te echan el gel Te tienes que apuntar Bueno aquí no se lo olvidas Y nuestro guía se apunta Y pues nosotros vamos para entrar Aquí está la taquilla Te cobran Te cobran 70 pesos Por entrar Y Tienen el mapa de la Huasteca Letreros Justo para Con cuidado Hasta luego Y bueno entramos Y allá vamos 310 310 11 Bueno En nuestra guía nos comenta Que son 320 escalones Para bajar a la posa Ya soy ella Sobe no se cansa Sobe no se cansa Yo me ando cayendo Yo me ando cayendo Pues vamos Miren Todo alrededor del camino Pues pueden ver la área verde Pajaritos ahí sonando Y pues crean un ambiente espectacular Para que se vengan con su familia Con sus amigos Con su novia Con su luna de miel Con su luna de miel Esta Etnia Chequen nomas el ruido Que Genera Este río Se ve Espectacular Bueno nos comenta Gerardo Que ayer estaba Ayer llovió fuerte ¿No Gerardo? Si ayer se vino la lluvia Llovió lo que es en el cerro El agua de Cancurre Que todo lo que es el río Baja del cerro Y es lo que se revuelve Pues se lleva ese color del agua Entonces se revuelve con lo del cerro Y es por eso que Por causas de la naturaleza No logramos meternos a la posa Entonces Aquí se pueden dar saltos De ahí de ¿Cuál es el más alto Gerardo? De 7 metros 7 metros Esta aquí arriba Luego Por allá también se puede dar unos saltos Y Si Por esa la cuerda esa amarilla Esa que esta ahí Se adentra Al Al Hacia abajo ¿No? A la cueva de la Poza Azul Hacia la cueva de la Poza Azul Entonces cruzas ¿Verdad? Cruzas la cueva Y del otro lado pues también está otro panorama La Poza Chica Está una Poza Chica Así como nos dijo Gerardo Entonces bueno Quizás en un futuro volvamos Para meternos a la poza Todo esto se ve azul De hecho cuando es de nacimiento ¿Verdad? Pero ya será para la próxima Como no logramos meternos a la poza Pero si vamos a lograr meternos a Chorritos Pues vamos por allá para Chorritos Aquí está otro mirador Esta también está chido Aquí tenemos otro mirador No se nos hizo Sin modo Sin modo Nos podíamos haber metido 322 320 Eso 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 Allá vamos Allá vamos Ya vamos a meternos Ya vamos a meternos Porque es mucho calor Es mucho calor Es mucho calor Así que nos vamos a meter Son muchos escalones que tienen que subir Y Mucho ejercicio Mucho ejercicio El clima El clima es húmedo ¿Cómo? Fitness Pues después de Más de 320 escalones Hemos llegado Chorritos Ya te vamos papá Acá eh Lista 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 para meterse Lista mamá Lista mamá Lista mamá Listo papá Pues vamos a ver como estas chicas Se avintan un clavado de aquella piedra Salto Ya basta de clavados Ya basta de clavados Ya basta de clavados Compras Y Ya basta de clavadas Y A Y Y Y Y Y Ahí está A Cedella Mirando a tu mamá Allá en la panel Una perdiada al control ¡Gracias! 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 ¿De qué lado nace? Bueno, se llama el nacimiento cruza, llega aquí a Chorritos y va así de su camino y está la posa Bueno, estamos estamos cerca de lograr el objetivo ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos cerca de agarrar el objetivo y bueno, lo hemos logrado Esto es todo por el día de hoy y mañana nos toca mañana nos toca la cascada de... ¡Tambul!